en su grupo musical y dice ¡Suscríbete al canal! 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 Unos Bueno, muchas gracias Sabor Latino Así que vamos a explicar un poco El trabajo Que se hace en nuestras comunidades Del Bajo Lempa Para que se haga una idea Y agradecer pues a todas las personas Que nos visitan Y que llegan a nuestras comunidades Quizás explicarle que En este caso